Yo nunca pedí lo que tú me diste, pero bueno, yo, 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 aprendí lo que me diste. Mamá. Sí, mi amor. ¿Tú todavía me quieres? Claro que te quiero. Y más que a mi hermanito. Los quiero a los dos por igual, pero a ti te quiero desde mucho antes. Yo nunca pedí lo que tú me diste. Luquetti. Pasta de mamá. Perdón. No. ¡Gracias!